¡Hola, Subiers! Hoy me acompañan un montón de animalitos. Un cerdito, una ovejita, un caballito, una vaquita y una gallina. ¿Os gustan los animales? Venga, prepararos para el dibujo de hoy. ¡Vamos a hacer animales de granja! ¡Ey! ¡Empezamos por el primero! ¡A ver si adivináis qué es! Os doy una pista. Hace... ¡Sí! ¡Es una vaquita! ¡Mirad qué bonita! ¡Una vaca kawaii! ¡Vamos con el segundo! ¿Cuál es vuestro animal de granja favorito? Yo no puedo elegir uno solo porque me encantan todos. ¿Ya sabéis cuál es este? ¡Sí! ¡Es un caballo! ¡Bien! ¡Vamos a por el tercero! Ya tenemos una vaquita y un caballito. Y este parece, parece una ovejita. ¡Qué bonita! ¡Ya tenemos a la oveja! ¡Vamos ahora por el cuarto animal de granja! ¡Yupi! Seguro que ya habéis adivinado cuál es. ¡Un cerdo! Este animal sí que me gusta mucho. Seguimos con el quinto animalito. ¿Qué es? ¿Un tigre? ¡No, no! ¡Es un gatito kawaii! ¡Vamos ahora por el último! ¡El sexto animalito! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Lo tenéis que adivinar! ¡Es una gallina! ¡Genial! Ya tenemos seis animalitos. La vaca, el caballo, la oveja, el cerdo, el gato y la gallina. ¡Vamos ahora a repasarlos! Creamos un trazo alrededor de cada uno de ellos y lo rellenamos para que nos quede muy profesional y vistoso. ¡Esta parte es muy fácil y divertida! ¡Solo tenemos que tener paciencia y seguir los dibujos! ¡Venga, que ya solo nos queda el cerdito! ¡Muy bien! ¡Cuántos animalitos! ¡Vamos ahora a colorearlos con rotuladores y ceras de colores! ¡Y empezamos por la vaca! Con un color negro pintamos sus manchitas. De gris coloreamos sus cuernos. Y de color carne sus orejitas y su boca. ¡Vamos ahora a colorearlos con rotuladores y ceras de colores! ¡Vamos con sus mofletitos! ¡Listo! Seguimos con el caballo, que lo coloreamos de color marrón. Vamos ahora a coger una cera del mismo color, pero le da un toque distinto. ¡Wow! Y seguimos ahora con un marrón muy clarito, como color crema. ¿Os gustan los caballos? Los hay de muchos colores. Son unos animalitos muy inteligentes. Por último, pintamos sus mofletos de color rojo. Ya tenemos la vaquita y el caballo. ¡Vamos con la ovejita! Pintamos su piel de color carne. Su narizota de color rosita, como sus mofletes. Y con una cera gris coloreamos por encima de la piel. ¡Qué efecto más chulo! ¡Bien! Venga, seguimos con el cerdito. Pintamos sus mofletes de rojo y su piel de rosita. ¡Estupendo! ¡A por el gatito! Con tonos amarillos y naranjas. Ahora con una cera amarilla pintamos el resto. ¡Y listo! ¡Es el turno de la gallinita! Su cresta la pintamos de rojo. Al igual que la parte de abajo de su pico. Seguimos con el naranja y luego el marrón. ¡Qué bien! Ya hemos terminado nuestro dibujo con seis animalitos de granja. Espero que os haya súper encantado, caracolas. ¡No os olvidéis de dibujarlo en casita! ¡Mirad que tenemos aquí! ¡Un montón de animalitos! ¡Yupi! ¿Sabéis por qué? Ayer fue el Día Mundial de los Animales. Y por eso hoy vamos a hacer un dibujo súper divertido con tres animalitos. Comenzaremos por un perrito. Es uno de mis animales favoritos. Recordad que si queréis un perrito, es muy importante adoptarlo. Hay un montón de perritos que necesitan una familia y mucho cariño. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡A ver si adivináis que estoy dibujando! ¡Sí! ¡Es una jirafa! ¡Yupi! ¡El animal más alto de todas las especies! ¡Seguimos con el tercer animalitos. ¡Seguimos con el tercer animalito! ¿Qué será, qué será? ¡Sí! ¡Es un pajarito! ¡Es el turno de repasar! ¡Y como siempre, haremos un trazo súper gordito alrededor de nuestros dibujos! ¡Y también por dentro, que no se nos olvide! ¡Ya tenemos al perrito! ¡Seguimos con la jirafa y luego con el pajarito! ¡A vosotros os gustan los pajaritos! ¡Mis preferidos son los agapornis, los pajaritos del amor! ¡Una de las curiosidades de los pajaritos es que no tienen dientes! ¿Lo sabíais? ¡Wow! ¡Y son unos animalitos muy sociables! ¡Vamos a colorear! ¡Y esta vez usaremos témperas! ¡Yupi! Primero vamos a pintar las orejitas del perrito de color marrón. Recordad también que si queréis adoptar una mascota, tenéis que ser muy responsables. Dan mucho trabajo y hay que estar siempre muy pendiente de ellos. Por eso no se puede adoptar a la ligera y es una decisión que tenemos que pensar mucho. ¡Wow! Ahora vamos a pintar su lengüita de color rojo. Y la campanita de su collar de color naranja. ¡Yupi! Por último pintaremos la cara del perrito de color amarillo. ¡Hala! ¡Otro pajarito! Los perritos son animales muy inteligentes y súper cariñosos. ¡Aaaaaaah! Seguimos con el pajarito. ¡Yupi! Y vamos a empezar por el color verde. Una de las cosas que me encantan de los pájaros es que los hay de un montón de colores. Y hoy vamos a pintar este de muchos colorines, como el arco iris. Ahora de color amarillo vamos a pintar su pico, su ala y sus patitas. Y de color azul una de sus plumas. Otra pluma de color violeta. Y otra pluma de color rojo. ¡Mirad qué pajarito tan colorido tenemos aquí! ¡Yupi! Es el turno de la jirafa. Y vamos a comenzar por pintar su cuerpo de color amarillo. ¿Sabéis qué? Las jirafas solo duermen entre 10 minutos y 2 horas al día. No duermen casi nada. ¡Wow! ¡A que no lo sabíais! Vamos a pintar ahora el resto de la cara de nuestra jirafa de color naranja. Y con el color marrón vamos a pintar su pelaje y sus manchitas. ¿Sabéis qué quieren decir sus manchitas? Cuanto más oscuras son, quiere decir que la jirafa es más mayor. Y cuanto más claritas, quiere decir que la jirafa es más jovencita. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Hemos pintado tres animalitos! Un perrito, una jirafa y un pajarito. ¡Hasta la cara de la jirafa! ¡Aleora! ¡Suscríbete!